La semana que sigue sumando nuevos capítulos, nuevas aristas en el caso Polisi, porque ahora se conocieron nuevos audios y ahora se menciona un proyecto por 400 millones de pesos en la Araucanía. Francisco Sanfurgo ya nos entrega más detalles. Francisco, buenas tardes. Hola Francisco. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Claro, son nuevos audios que remesen un poquito. No sé si remesen, porque a esta altura lo veníamos conversando los días anteriores, todos los días aparece algo nuevo, ahora aparecen estos nuevos audios que hablan de un nuevo proyecto al que se apuntaba, esta vez por 400 millones de pesos en la Araucanía, con eventualmente nuevas fundaciones, una situación que sigue sumando a los ya escandalosos audios de los días anteriores. Mientras nosotros estamos aquí afuera de la gobernación regional, les vamos a mostrar un poquitito lo que ocurre, personas que llegaron hasta acá para reclamar por la corrupción, derechamente, que llegaron a reclamar por los dineros que se han robado, dicen ellos, a los pobres. La acusación que hacen ellos es, antes se les robaron a los ricos, dicen, antes se lo han robado a los empresarios, ahora le están robando a los más pobres. Y bueno, acá, y eso es porque acá se han conocido casos de corrupción en distintas comunas, en Coronel, hay investigaciones por algunos casos en Penco, Lota también, Concepción. Entonces, la gente llegó hasta acá, nos dicen, sin colores políticos, son algunos dirigentes, otras son dueñas de casa, en fin, lo que nos han comentado, a reclamar frente al gobierno regional, pidiendo la salida del gobernador, quien debiera asumir la responsabilidad política de todo lo que está ocurriendo, y pidiendo a los consejeros que, si no, lo conversamos hace un rato, si no dan la talla, que den un paso al costado. Pero conversando de estos audios, precisamente, Humberto Sole, la verdad es que llegan a sumar, a aumentar un poco más lo sorprendente de todo esto, el armatoste, el tinglado bajo el cual se trabaja con esta suerte de técnica para defraudar, precisamente, al Estado y con platas fiscales, porque hemos visto que son asignaciones a dedo, cuando hay relaciones de amistades o parentesco de por medio, había un jefe de división que su madrastra era la jefa de la otra división, tres personas que eran la mano derecha del gobernador que salieron, y estos nuevos audios que se han escuchado en medios de comunicación, que hablan precisamente de que luego de los 250 millones que se adjudicó Camila Polisi, Sebastián Polanco y Matías Godoy, apuntaban en esta reunión a ir por otro nuevo proyecto, esta vez en la Araucanía, por 400 millones de pesos. Bueno, Francisco, estábamos revisando parte de lo que tú nos cuentas, ¿no? Que todo lo que indica es que aquí se hablaría de un plan, ¿no? Un plan, efectivamente, de este proyecto de 400 millones, que supuestamente estaba listo, es lo que decían Soles, en la Araucanía. Es un nuevo capítulo a esta polémica arista que hay, que se ha abierto por el caso Convenios, que involucra a estas tres personas que usted ve en pantalla, Camila Polisi, Sebastián Polanco y Matías Godoy. Bueno, y ahora, al parecer, habría que analizar qué es lo que va a ocurrir con este otro proyecto que había en otra región, además. Sería como una especie de plan para defraudar al FIS con otras cosas. Claro, y aquí estamos hablando, además, de grabaciones que se habrían registrado ya hace un tiempo, durante el mes de julio, que era el último mes en que los involucrados en toda esta trama, que estaban a cargo de la Fundación ENTI, tenían para poder cumplir el programa que habían suscrito, ¿no? Para mejorar ahí el sector de Barrio Norte de Concepción. Estamos ya con Francisco para seguir comentando este tema. Francisco. Claro, los audios puntualmente fueron liberados por Matías Godoy, que es uno de los tres involucrados que es quien figuraba como representante legal de la UTEC, que fue la que debía ejecutar precisamente los trabajos para la Fundación ENTI, en una reunión en que, dice él, llega un punto en que siente que esto podría tornarse complicado para él y decide empezar a grabar. Hemos escuchado los audios los días anteriores en que hablaban precisamente de una discusión entre Sebastián Polanco y Camila Polisi, Matías Godoy acusaba que se pelearon por una supuesta relación sexual entre Camila y algún personero de gobierno y, por lo tanto, la infidelidad hacia Sebastián Polanco. Y en estos nuevos audios que hemos escuchado, se escucha entonces una segunda parte que tiene que ver con cerrar pronto lo del proyecto anterior, darle un cierre, finiquitar todo rápido para poder ir por un nuevo proyecto de 400 millones de pesos en la Araucanía, pero con disputas entre ellos. Ahí se puede escuchar, evidentemente, las disputas entre ellos, en que Camila, por ejemplo, le dice a Sebastián Polanco que no necesita de él, que ella lo puede hacer sola, que ella puede perfectamente ir sola, en cambio a él nadie le va a asignar absolutamente ningún proyecto. Hablándole a Matías, diciéndole que con su amigo no se puede conversar, es decir, una serie de discusiones en las que el propio Matías Godoy después decía que incluso hubo empujones y golpes y por lo cual Sebastián Polanco después se va y Camila termina llorando en esta reunión en la que Matías Godoy le decía, bueno, en él no se puede confiar, él es bastante peligroso. Sí, respecto a lo que tú comentabas, voy a evitar, por supuesto, los garabatos, pero dentro de un momento muy álgido, ella dice, yo tengo que transferirle a la OTEC lo que tengo que transferir, tengo que sacar la plata de la fundación, tengo ocho días y vamos a tener que conversar y llegar a un acuerdo, pero ella dice, no se puede con este energúmeno, refiriéndose a Sebastián Polanco, y en algún momento incluso Matías Godoy dice, ya pues, paren, tratando de calmar los ánimos de esta situación y lo que tú decías, Francisco, es que ella dice, yo puedo hacer lo que quiera con quien yo quiera, con la fundación que quiera, con la OTEC que quiera, a ti no te van a dar ningún proyecto de nada, le dice Camila Policia, Sebastián Polanco, tratando de imponerse. Y también ahí Matías Godoy desliza que hay que terminar el proyecto, dice, hay que ponernos de acuerdo para terminar el proyecto porque si no a mí también me da miedo meterme en un tete, dice. Es parte de la explicación de esta conversación que fue bien álgida. Yo me imagino cuando ya vislumbraban algún tipo de problema, ¿no? Es que esos son los dimes y diretes, las declaraciones cruzadas en que Matías asegura que él no tenía relación alguna con los dineros y que por eso que él presiona para que se ejecutaran los trabajos, que él tenía miedo de meterse en un tete porque tenía que terminar con los trabajos y ejecutarlos. Por otro lado, es precisamente Camila Policia quien dice que ella nunca vio los dineros y que era Matías y Sebastián quienes básicamente incurrieron en todos estos gastos y en estas complicaciones y que no ejecutaron los trabajos. Y por otro lado, Sebastián Polanco dice que es Matías Godoy quien manejaba las platas, quien tenía las tarjetas y quien aún tiene el dinero y debería restituirlo y que él nunca hizo los gastos sino que fue Matías Godoy. Hay que delucidar ahí quién está diciendo la verdad y quién es el responsable, ¿no? Claro, y aquí con versiones contradictorias entre cada una de las tres partes involucradas en esta conversación, Francisco, y dentro de todo este diálogo de tensión de los dimes y diretes, en donde incluso Camila Policia en un momento trata de apartar a Sebastián Polanco de esta conversación y se dirige directamente a Matías Godoy. Es ahí donde se revela también esta otra parte de la reunión que mencionábamos al principio, que es este otro proyecto en la Araucanía, un proyecto por 400 millones de pesos para instalarse ahí con la fundación ENTI. Y es en ese momento en que Camila Policia habla de que aquí había todo un plan. Pero ahí sí hay algunas partes en la transcripción de estos diálogos que son inaudibles, pero eso es parte de lo que se alcanza a rescatar. ¿A qué se refieren específicamente aquí en estos diálogos que nos puedes contar? Claro, lo que pasa es que lo voy a relacionar con la otra frase, que es yo puedo hacer lo que quiera con quien quiero, es que básicamente si no es la fundación ENTI es cualquier otra fundación y se puede adjudicar esos 400 millones, porque ¿de qué habla esto de que tenemos que traspasar las platas? Mientras los trabajos no estén ejecutados, mientras las platas no estén rendidas, mientras no se dé cuenta del gasto de los dineros asignados, de estos 250 millones en lo que sea que se tenga que gastar, la fundación ENTI no se puede adjudicar este nuevo proyecto, entonces se entiende que esa era la urgencia por finiquitar y por hacer los traspasos a la OTEC, básicamente la fundación ENTI le pasó toda la plata a la OTEC para ejecutar los trabajos y entonces la fundación está nuevamente habilitada para adjudicarse otro proceso, que son estos 400 millones, entonces ahí es donde surgen estos audios o cómo se explican estos audios, en los que Camila decía yo puedo hacer lo que quiera con quien quiero, dando la explicación de que si no se finiquitaban los trabajos o si no se asignaban, si no se hacían los traspasos de dinero, podía elegirse cualquier otra fundación, está súper fuerte, la gente está apoyando mucho aquí, lo perdona, pero la gente está apoyando mucho con bocinazos los carteles de los manifestantes que están exigiendo precisamente la devolución de los dineros, por eso es que se hace muy difícil escucharlo a rato muchachos. Sí, Pancho, aprovechemos de que estamos contigo ya para que nos puedas mostrar con la cámara también, cuéntanos cuántas personas hay, a qué hora llegaron a ese lugar, esto todo tiene que ver también en parte con el caso Convenios, ¿no? Hay muchas necesidades, sabemos, en distintas regiones del país y por lo mismo exigen la devolución de las platas. Sí, claro, debe ser una treintena de personas, 30, 40 personas que llegaron hace un rato atrás precisamente reclamando por estos dineros, exigiendo la devolución de los dineros que ellos acusan por corrupción en este gobierno, han sido asignados de manera corrupta y por lo tanto exigen la devolución de los dineros, exigen también que pueda ser el gobernador quien dé un paso al costado si no es capaz de... Mira, si me das un segundo, Humberto, vamos a conversar, ¿cómo te va? ¿Tu nombre? Carlos Obreque. Carlos Obreque. Bueno, tú estás como vocero de este movimiento, vienen a reclamar, estamos para Televisión Noticias a reclamar precisamente, hemos visto ahí, devuelvan los dineros, escuchábamos decir a los ladrones corruptos que devuelvan el dinero, cuéntanos. Sí, aquí, miren, lamentablemente, tanto el gobernador como los cores tienen la gran responsabilidad y también la fiscalía, que no es capaz de enchecar los antecedentes para que los diputados de los cores hagan la pega como corresponde. O sea, aquí han liberado dineros, le han enchecado, o sea, lo mínimo, que si yo te entrego dinero a ti, primero te pregunto tú quién eres y para qué va a ocupar el dinero. Pero aquí simplemente empezaron a enchecar dinero. Antiguamente le robaban al rico, le robaban al bancario, le robaban al empresario. Hoy día, este gobierno le roba al más pobre. O sea, la comuna de Lota es una de las comunas más pobres de este país. Escucha, Gabriel Boric, la comuna de Lota es la comuna más pobre del país. Y gente de tu gobierno simplemente lo desfalcó, se llevó el dinero que estaba necesitando. Esta gente simplemente se lo arrebataron. Antiguamente, tú decías en una entrevista, le robaban, sí, antiguamente robaban, pero le robaban al rico, le robaban al empresario y le robaban al del banco. Pero hoy día le roban al más pobre y juegan con la necesidad de los más pobres. Esa es la molestia, esa es la rabia que tenemos como ciudadanos, común y corriente. ¿Qué te parece, Gabriel, todo esto que se ha dado de los audios? Perdón, Carlos, los audios, las conversaciones, las rendiciones de dinero. Yo te digo, o sea, si no hubiesen existido esos audios, esto hubiese seguido oculto. Y gracias a Dios salieron esos audios porque de lo contrario seguiríamos con la venda en los ojos creyendo que este gobierno lo iba a cambiar todo. Mucha gente de la que anda aquí, aquí no hay color político, ni de derecha ni de izquierda. Mucha gente votó por ello con la esperanza de que ellos sí iban a hacer las cosas bien. Hoy en día los damos cuenta que por último los gobiernos anteriores, ya sea de derecha o izquierda, le robaron al empresario, al rico o al del banco. Pero esto le roban al más pobre. Y eso es la molestia que tiene la ciudadanía. Esto ya no es de derecha ni de izquierda. Esto es simplemente una molestia ciudadana y una impotencia que le roben al más pobre. Muchas gracias, Carlos. Ahí está. Explicado entonces de manera clara qué es lo que está ocurriendo, por qué se están manifestando entonces los vecinos de distintas partes del Gran Concepción, de Lota, de Tomé, de Coronel, en fin, la molestia que tienen ellos. Volviendo al tema de los audios y todo aquello, esto ha generado mucha repercusión y ha generado que salgan a la luz también otros casos de asignaciones distintos. Conversábamos con un consejero hoy día las asignaciones en distintas otras instituciones que también vamos a revisar. Pero escuchemos las reacciones respecto de los audios que ha generado en el Consejo del Gobierno Regional. Vamos a escuchar lo que decía el consejero Javier Sandoval. Es un problema de despilfarro, de una matriz de despilfarro de recursos públicos que se reproduce en distintas entidades ejecutoras debido a distintas razones. Una de ellas es la falta de supervisión, la falta de control al momento de seleccionar por parte del organismo público que está transfiriendo los recursos y que tiene una cadena de tramitación donde tenemos a evaluadores que no hacen el trabajo minucioso y que muchas veces después son los que se repiten al momento de la supervisión. Se nos ha obstruido, se nos ha incluso perseguido a nosotros que lo hemos estado denunciando. Se nos ha sancionado al interior de una comisión que lo que debiera hacer es fiscalizar justamente estos proyectos pero se dedica más bien a frenar a los que fiscalizamos que es el caso de la Comisión de Fiscalización y Ética que nunca se asesionó para esto a lo largo de todo el periodo solo para sancionarnos. Sí, Pancho, como tú decías recién todo esto ha ido destapando además otras aristas, otros casos y que como escuchábamos ahí recién por parte de las personas que están protestando ahí donde estás tú el efecto más inmediato que esto tiene es que se va ahora dando la confianza en las instituciones. Escuchábamos también recién a uno de los consejeros regionales entiendo que ha habido más pronunciamientos precisamente por otros casos que se han conocido a partir de estas distintas derivadas. Sí, conversábamos con un consejero hoy día a propósito de una investigación que se va a conocer el día de hoy respecto de la asignación de recursos en 2022 y 2023 al IRADE que es el Instituto Regional de Administración de Empresas que supera los 2.300 millones de pesos en asignaciones también algunas de trato directo que son digamos autorizadas por el gobernador una de ellas por 183 millones la otra por 183 mil millones la otra por 300 mil millones y resulta que el presidente y vicepresidenta del directorio de esta institución uno de ellos es o fue uno de los gestores de la campaña de marketing de la campaña política de Rodrigo Díaz a la hora de llegar a la gobernación la vicepresidenta fue jefa directa de Rodrigo Díaz cuando él sale de la intendencia y se va a trabajar a la empresa de buses Walpen antes de llegar a la gobernación fue jefa directa de Rodrigo Díaz y hoy está en la vicepresidencia del directorio de esa fundación y reciben 2.500 millones o 2.300 y tantos millones de pesos ahora aclarar que el Instituto Regional de Administración de Empresa si ha hecho los trabajos cumple con la labor es una institución seria que ha cumplido con sus cometidos los recursos los ha gastado pero aquí las dudas que surgen son esto no hay ninguna otra fundación que pudo haber hecho esos trabajos no hay ninguna otra institución que pudo haber hecho esos trabajos o estos o estos dineros se asignaron porque estaban esas dos personas en el directorio esa es una pregunta y la otra los montos se condicen hay otra asignación por 900 y tantos millones de pesos que esa sí pasa por los consejeros y que te insisto los trabajos se realizan pero están avaluados como corresponde hemos visto en investigaciones de la municipalidad de Penco en que hay asignaciones de 14 millones de pesos para un taller de aprendizaje del uso de YouTube corresponden 14 millones de pesos entonces eso es lo que se cuestiona escuchemos sí, dime, dime quería complementar lo que tú dices porque es verdad están bien avaluados y bien evaluados porque también cuando hemos conocido los audios a lo largo de estos días también con el cierre por ejemplo de este proyecto que había en una cancha decían no, metan una batucada como claro en el fondo como que se viera relleno que se viera que estaban haciendo cosas pero quien evalúe decir se justifica la presencia de esto está bien poner qué sé yo desde los globos porque al final estamos hablando que son platas públicas entonces cada uno de los ítems que se utiliza para el desarrollo de estos proyectos me imagino que no solamente tiene que ver con el monto sino que en qué se gasta y la justificación de cada uno de esos montos digamos o sea por qué pintar hermosear una cancha por qué pintar paredes y pintar una radio comunitaria pasa como capacitación porque recordemos que esto lo ejecuta una Otec entonces qué tipo de capacitación es esa exactamente entonces hay una serie de cosas a revisar escuchemos lo que dijo el consejero Gabriel Torres a propósito de lo que conversábamos del IRAE y también de las facultades de fiscalizar que tienen los consejeros también porque lo que pasa por consejo que fue un proyecto de 994 millones para esta corporación sin embargo se omitió el consejo en su momento de informar que ya había habido otro traspaso de manera directa de parte del gobernador y lo cual obviamente que además se da el tema de lo que usted señala con respecto a esa relación que habría con los directivos obviamente que esto será investigación que tendrá que hacer fiscalía o contraloría respecto a si hay un conflicto de interés en este proyecto o en esta organización con el gobierno regional o con los directivos del gobierno regional esto lo estamos dando cuenta que parece que es un modo superandis y lo cual obviamente que hay que investigar nosotros seguimos llevando caso lo mismo pasó con otra fundación que estamos observando que fue Chinquihue este consejo asumió en marzo del 2022 ya Chinquihue antes de ese año o sea el 2021 se habían aprobado 750 millones luego por nosotros pasó otra petición de recursos por 750 millones más y después nos enteramos que el gobernador ya había aprobado en manera directa 250 millones total 1.750 millones de pesos claro ¿cuál es el proyecto que se entrega? ¿cuál es el proyecto que se aprueba cuando uno otorga esta cantidad de dinero? Pancho es lo que está entredicho también lo que hablábamos insisto lo mismo el cierre de una cancha donde se realiza se pinta se pone una batucada se pone unos globos etcétera unos parlantes dicen ahora está bien no estoy diciendo que eso no se tenga que hacer probablemente pero sí que haya un comité lo suficientemente preparado para evaluar si es que eso corresponde o no porque al final uno cuando ve este tipo de noticias se queda con la sensación lamentable de que pagan justo por pecadores porque hay muchas fundaciones que sí trabajan hace años que son serias que están día y noche tratando de buscar buenos precios buenos proveedores ahorrar plata sobre todo para poder llevar lo que ellos hacen a mejorar la vida de personas en cambio aquí vemos que el gasto fue no solo mal habido sino que muchos costos que están inflados que hemos ido conociendo a lo largo del tiempo Pancho y que es lo que provoca por supuesto el enojo que tienes tú de los vecinos que están ahí pero también por supuesto el cuestionamiento de las autoridades tarde pero bueno llega ¿no? Mira sin ir más lejos y para ir cerrando un poco conversando también con el consejero Gabriel Torres a Infocap que es otra corporación también de la zona seria que ejecuta sus trabajos que ha hecho digamos las inauguraciones que corresponden de los proyectos que corresponden se le asignaron más de mil millones también de pesos el tema es que la asignación ocurre 30 días después de que Simón Acuña el director del área de desarrollo social de la gobernación quien hace poco presentó y le aceptaron su renuncia esta asignación ocurre 30 días después de que Simón Acuña había asumido su cargo 30 días antes antes de llegar acá Simón Acuña tenía un cargo en Infocap entonces ¿cómo se están asignando estos recursos? esa es la duda y el caso que nos planteaba Gabriel Torres el día de hoy entonces claro cuando tienes que si efectivamente lo de Infocap es asignado a dedo o no por Simón Acuña que es lo que dice el consejero Torres si efectivamente lo del IRADE es asignado a dedo o no por el gobernador que es lo que nos comentaba el consejero Gabriel Torres hoy se arma se está utilizando una estructura o un modus operandi que no es el correcto claro aquí hay varias cosas que no calzan varios hechos varios datos como lo que nos mencionabas recién que despiertan lógicamente varias sospechas y aristas que día tras día nos sorprenden que vamos conociendo todavía más informaciones y derivadas que se van extendiendo cada día más seguramente ya siempre aquí ustedes terminan vamos a ver qué pasa mañana pero esto se va viendo terminamos diciendo vamos a ver qué pasa en unas horas porque la verdad es que hemos ido a lo largo de los días siempre siempre cerramos así sí es verdad bueno quizá no sabemos si vamos a volver contigo Pancho porque si es que hay una novedad aquí al cierre de las noticias volvemos a contactarte chao que estés bien gracias Pancho